Yo pregunto quién, quién de ustedes apostaría su carrera por Jesús, quién sería tan loco como yo, de apostar la carrera completa por Jesús y ganarlo todo, ya sabes, si no son niños, no quiero fotos, no venga con la cara de Sansan esa a pedir fotos, si no eres un niño, ustedes se pasan hablando de uno, estoy bien molesto con ustedes, y en verdad estoy molesto con ustedes, no lo he perdonado, así que los niños son los únicos inocentes, por ahora todos los adultos son culpables de hablar basura de mí, gracias.